En los campos de batalla de War Thunder vas a ver jugadas increíbles y remontadas inesperadas en batallas aéreas de alto rango. Ha llegado la hora de demostrar quién es el mejor. Emocionantes combates 4 contra 4 en modo batalla realista. La alineación está formada por aviones legendarios de última generación que ahora puedes encontrar en el juego, como el famoso F-15A, el Su-27 o el Mirage 4000, entre muchos otros. Los equipos clasificados utilizarán tácticas únicas en un esfuerzo por ganar águilas de oro. El premio de The Beard Peel Controls y un cupón de camuflaje exclusivo creado para este torneo. Y competirán por el título de campeón de su prioridad aérea 2024. Habrá premios por verlo en Twitch. No te pierdas este emocionante torneo de solo en War Thunder.